Ilusionado y con la confianza y la expectativa que tenemos todos, positiva, de luchar un partido de poder a poder ante un rival directo, ante un rival que viene haciendo las cosas muy bien y que nosotros este viernes en el Sádar, equipo, público, afición y si damos lo mejor de cada uno de nosotros, pues estoy convencido de que podemos ganar el partido y seguir en toda la pelea. Bueno, pues es un rival con un potencial ofensivo muy importante, yo creo que es un equipo con muchos jugadores, tanto en cantidad como en calidad, incluso con las incorporaciones que han tenido también, a nadie se nos escapa que Raúl de Tomás, Embarba, Unai, Unai López, son jugadores de muy buen pie, Chori Domínguez, Trejo, etcétera, más Bebe que lo han incorporado ahora, Lustondo, es decir, creo que es un equipo, ya te digo, que de medio campo hacia adelante está jugando muy bien, con dos laterales muy profundos como son Álex Moreno y Bayano, también con un gran nivel técnico y luego que también combina con veteranía, tanto en los centrales como en la portería y creo que tienen una combinación que hacen un poquito lo que están mostrando. Es un equipo que también lleva una continuidad desde el año pasado en respecto a la idea de juego, trabajando con el mismo entrenador y esa combinación entre calidad, experiencia y juventud, pues creo que lo hacen para mí uno de los rivales más importantes de la categoría.